Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Lone. En este mes de abril estamos súper contentos porque oficialmente estamos en el modo mundial, ya se viene el mundial de naciones donde vamos a ver competir a nuestra adorada Colombia y a todos los países que también hemos apoyado mucho como México, como Ecuador y también vamos a ver el mundial de clubes, el cheerleading world y dance world donde va a estar participando Titanes, Cali Sport, no sé qué otro equipo va a estar, pero los que vayan a estar por favor escríbanos para que estén bien, estemos pendientes y hagamos la mención correspondiente. ¿Cómo te sientes en este mundial? Bien, contento, emocionado, porque he visto cositas del proceso que ha hecho Team Colombia y realmente me siento muy orgulloso de la representación, los deportistas que hay, son los deportistas que tienen que estar este año. Entonces chévere, vi que estuviste por ahí en el Showcase, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? Bueno sí, estuvo muy bacano, la verdad yo no había visto las rutinas y me dejaron impactada, lo que sé, porque estoy hablando más que todo con los papás, es que realmente el domingo pegaron las rutinas todos, o sea, los errores fueron mínimos, así que podemos ir con la esperanza de que todo va a salir súper bien en el CU, gracias a los papás que estuvieron ahí también acompañándonos, mientras que estábamos, no en la cámara, pero sí ahí con ellos viendo a los equipos, entonces gracias a todos ellos también. Queremos contarles, ah no, tenía que mencionar a los entrenadores. Eduardo Cuervo, Sebastián, Iván Mancipe. Como lo son Dani Acero, Eduardo Cuervo, pida, no puedo, a Carl, a Sebastián, Dani, Lina y Sandra Madrid, a Sebastián. Déjamelo hacer con mami, Dani Acero, no puedo. Así que una mención muy especial a todos los entrenadores que crearon estas rutinas tan espectaculares del Team Colombia, como lo son Dani Acero, Iván Mancipe, Angélica, Eduardo Cuervo, Sebastián, Dani Correa, Sergio, Isaí, Carl, y en POM está Fernando y Paola Quevedo, Lina y Sandra Madrid y Estefanía. Todo ese combo dirigido por Milton Acero. Felicitaciones porque las rutinas están increíbles, no hemos visto la del POM, esperamos verla, pero les deseamos los mejores éxitos en Estados Unidos. Así es. Por otro lado, queremos contarles que este fin de semana vamos a estar visitando Medellín, vamos a estar acompañando a Galaxy Cheer y a un equipo de Hip Hop que se llama Estilo Urbano. Pendientes, si quieren que visitemos sus equipos, escríbanos. No este fin de semana, pero podemos agendar los siguientes. También aprovechen estos espacios porque sabemos que hay algunas fotos que no logramos durante las presentaciones. Este espacio es ideal para que usted llegue con la idea y diga, ¿quiere esa foto? ¿Quiero una foto haciendo ruso? ¿Alguna expresión o marcando algún movimiento o ejecución que le parezca interesante? Así que aprovechemos, nos vemos este fin de semana en Medellín. Y también, muy importante, el domingo 7, que estamos en Medellín, vamos a aprovechar para hacer la cena de lanzamiento del campeonato de Continental Stars, que este año va a ser el 6, 7 y 8 de diciembre en Plaza Mayor, el Medellín. Otra vez, esa es nuestra sede. Así que los esperamos en la cena. Todavía nos quedan cupos, poquitos, creo que como 5 o 10. Sí, no muchos. Así que, por favor, escriban al número oficial de Continental para que nos veamos en la cena, compartimos un rato chévere y tengan de primera mano toda la información del campeonato. Además de todo lo que les hemos contado, este mes viene cargado de capacitaciones y de campamentos. Ya vimos un montón de personas capacitándose. Ahora es el momento del campamento. Este lo hace All Cheer, es el cuarto campamento y va a ser el fin de semana del 13 y 14 de abril. Alejo va a estar allá. Entonces, invítalos, por favor. Importante, es en Villeta. Si usted no viajó en Semana Santa, esta es una buena oportunidad para viajar. Hay piscina, entrenamiento mental, deportivo, todos los niveles. Ya hay bastante gente confirmada, así que confirme, escriba directamente a las redes de All Cheer para pasar un buen fin de semana allá. Recuerden, piscina, fotos, es un espacio diferente. Para los que somos de Bogotá y ahorita está lloviendo mucho, ideal Villeta con un buen click. Y el siguiente fin de semana, que es 20 y 21 de abril, es el campamento de Black Gold, la escuela icónica de Barranca. Ellos hacen su Cheer Challenge ese fin de semana y vamos a volver. Nos volvieron a invitar y estamos muy felices de acompañarlos. Aparte, es una escuela increíble. Gracias al profe Luis Carlos. Y pues nada, allá vamos a estar con los chicos tomando fotos. Sí, así que si usted hace parte de esa zona del país, de una vez es una buena oportunidad para que esté, comparta, disfrute, aprenda y crezca como deportista. Así que nos vemos allá para hacer unas buenas fotos. Además, Julián Lotero, nuestro top team, que hace parte del lead y que van a ser los capacitadores de ese campamento, pues Julián va a estar allá contando toda su experiencia. Así que hay muchas posibilidades de que ustedes también salgan en la serie de Inside Top Team. No se pierdan el campamento de Barranca. Bueno, y para cerrar, súper importante. Uno de los equipos icónicos de Colombia que va a viajar a representarnos en el Mundial de Porrismo es Titanes. Y de sus últimas presentaciones serán a finales de este mes. No tenemos todavía una fecha muy exacta, pero estaremos informándoles. Así que, por favor, apoyemos a este equipo. Yo creo que es icónico y es muy representativo para todos. Conocemos deportistas, sabemos el proceso que han hecho estos deportistas, así que pendientes a apoyar a Titanes. Además, que estamos produciendo una serie genial contando toda esa historia de su camino. Contando toda esa historia de su camino a el Mundial. No se la vayan a perder. El estreno es el 12 de abril, el primer capítulo en nuestro canal de YouTube. Y eso era todo lo que les queríamos contar. Eso es todo, pendientes. Chao.